Se está quemando la suela, me daña cuando la palita esa me la modelas. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Le llaman a ti la rega de party, púntese tú un canción en ese party. Tú y a tu paso, no, no, no pares. Oh, dale, dale. Vamos, dígate la rompí romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante. Con calma, yo quiero ver como ella los menea. Puedo hacer como un quera. Es una vecina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. A la que fue con calma, yo quiero ver como ella los menea. Puedo hacer como un quera. Tiene adrenalina, me da la pista frente a mí lo que sea. A la que fue con calma. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she juggling iron. Every way me go, me never left for at all. Yes, sir, dada me scoge me like the ram dance man. Ram it in a cantalina, no in a nation. No, 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 no